¿Quieres vender cosas aquí también, este? ¿Qué es lo que vende este hombre? Pero yo no sé para qué se lo está vuelto. Martillo, paleta, tijera, pegamento, bicarbonato. ¡Ay, mi madre! Eso es para hacer bomba, ¿no? Me dio gracias. Por ahora no. Eso es para hacer una bomba que vende celo, güey. ¡Ay, perdón! Le tumbamos la bicicleta suya. ¿Por qué que lo quité? Ah, sí, es mío. Disculpe, 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 dama. No te preocupes. Adelante, adelante. Perdónenos de todo corazón. Que no se preocupe, no se preocupe. Solo una bici. Ah, ok, ok, ok. Permiso, permiso. Ñau. Un ap. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jesús, santísimo! ¡Se murió un muerto! ¡Vamos a ayudarlo, mijo! ¡Ven! ¡Se murió uno ya! ¿Había alguien montado en el vehículo? ¿Es un coche o hay un herido ahí? ¡Ay, perdón! ¡Era mío! ¡Pero coño, que yo tengo la sal del diablo aquí! ¡Ay, no! ¡Délele gracias a Dios que usted no estaba montado! ¡Pero yo pensé que usted estaba allá adentro! ¡Yo estaba montado y me tuve que salir, coño! ¡Esa mierda, coño! ¡Pero qué! ¡Délele la gracia a Dios! ¡Que por eso usted está maldiciendo que le pasan tantas cosas malas! ¡Póngase positivo! ¡Diga, no! ¡Eso no me vuelve a pasar! ¡Eso fue por algo! ¡Venimos mejor! ¡No tengo carro ya! ¡Diga, venimos! ¿Quiere que le prestenen el bicicleta? ¿O no puede andar en bicicleta? ¿Y usted cree, señorita, con todo el respeto, ¿Usted cree que Sedón pueda dar cinco pedales en una bicicleta? A ver, ¿hay gente adulta aquí sí sabe? ¿Hay gente adulta? Pero mire cómo anda con la espalda a doblar, pobrecito. No sé, no sé. ¿Qué fácil le puede? ¡Este don de la gente se va de lado! ¡Oh! ¡Han! ¡Han, eres tú! ¡El que no está bien es el abuelito! ¿Qué pasó, señor? ¡Venga acá, venga acá! ¡Han, yo pensé que tú estabas muerto! No, muerto. ¿Y por qué fue que estabas muerto? Porque tú te fuiste sin pagar el taller y unos tigres te fueron a buscar el que para matarte y trajeron una caja de muertos, loco. Yo pensé que era tú. No, señor. A mí nadie me ha buscado. Es más, yo siempre estoy aquí. Treinta, treinta timón volteado para el que quiera. Treinta, treinta timón dañado. ¡No! Yo pensé que lo... ¿Lalo? ¡No, pero deja que yo lo vea! Yo le paqué a su compañero. Sí, él me dijo, él me dijo. No, no, a mí nadie me ha buscado, la verdad. Creo que lo han timado, señor. Me engañan. No, no, pero yo no te mandé a buscar, no. Yo no te mandé a buscar. Ellos fueron solos. Ah, ¿yo solo? Sí, pero mira, dame tu número, Han. Ahora, bueno, que en el teléfono me está bañado. Ah, cuando... Cuando... Por cierto, iba a ir para el taller para la llanta, ¿ya tiene la herramienta? Sí, ya tenemos la herramienta ya. Y también le quiero ponerle el turbo, ¿usted sabe? Para la que hagas tú, tú, tú. Sí, tenemos todo, tenemos todo ya. Listo, señor. Vétela pasando. Si usted quiere, vamos para allá ahora, venga. Deme con Bruce Lullar y vamos para allá. ¿Me gusta? Con Bruce Lullar y vamos para allá. Concho, Alejandro, pensé que lo habían descocotado por el tabijivo. Ay, deja que yo lo vea. ¿Sacó el dinero, maestro? Ah, no, ¿verdad? Que hubo una explosión. Hubo una explosión y yo me mandé y dejé la tarjeta adentro aquí. Déjame ver si no se la tragó. Que yo tengo en el banco 30 mil. En el del taller y en el mío. Cuarenta y cuatro mil seiscientos. Ok. Vamos a retirar diez mil para ver. El taller tiene 30K, atento a coro. Retiré diez mil de la personal. Ven, vamos. Oh, los quince mil. Que hay quince del taller ya. Hay quince del taller ya. Vele, vele, por eso. Es por eso. Bueno, mío. No sirven ninguno los dos celulares, brother. Eso está raro. Qué bobo. ¿Para qué yo compro otro teléfono, loco? Ah, vamos a comprar un encendedor de esto para ver por qué cuesta tanto. Yo quiero saber. Yo quiero saber por qué cuesta tanto esto. Ay, mi encendedor. Ay, se prendió. Ay, papá Dios. Eso es brujería. Usted le tiran una sal, fue. Así se me queman cinco mil pesos, loco. Así se me queman cinco mil. De ahí a ahí. Pero con eso se quema un lugar, un carro, con todo. Si le ponemos un carro, eso lo explota. Qué bobito. No, vámonos de aquí, mío. Ven, vámonos, vámonos de aquí. Qué mentito bobo. Así se me fue en cinco mil ahí ya. Me quitan el encendedor y el carro donde lo dejamos. Ah, ahí está. ¿Y a aquel lado lo dejamos, gente? Conchole, brother. El salado no tiene ni un día libre, maestro. Usted debe cuatro mil a quien... Ah, es verdad, yo le debo cuatro mil. Loco, yo tiene novia. No puede ser que se lo roban. No puede ser que se lo roban. No puede ser que se lo roban, ese carro, brother. Mira a ver tú en el GPS si tú lo encuentras. Ay, yo. Guau, ahora van dos RX-7 robados. Y es que son llamativos esos carros. Dienes que ser. Los dos RX-7 se lo roban. Afuera. Vámonos con Humbley. Gracias, yo. Mira, esa vaina sigue quemando todavía. Con razón es que esa encendedora cuesta tanto. Es que esa encendedora es de 100 octanos con etanol. Eso es para prender. La semana, Han. Sí, baila el taller. Han conseguido una novia, Han. Ok. La acabo de conocer. Hola. Oh. Cabemos, aquí no cabemos. Se llama Melody. Me lo dijo mi mamá. Ay, ya. Me lo dijo mi mamá. Sí, wow. No cabemos, Han. Pero yo le voy a... Le voy a decir lo oficial que me lleva el taller. Sí, sí, dale. Los pelos allá. Yo llego en este carro. Oficial, lo tengo de una bola al taller, Wolf. Sí, ¿a cuál taller? Ah, el taller es... Es R-T. Es RT. Ok, póngamelo ahí en el GPS. Voy a llevarlo para allá. Oh, pero eso está de camino. Me iré allí mismo. Allí, ahí, ahí. Mira la ubicación del carro, maestro. El RX-7. Ah, mire, el carro está ahí, el carro está ahí, que nos roban un vehículo. Sí, vamos. Oficial, sigue ese GPS, que nos roban un vehículo en esa ubicación. Ok. Ahí sí, lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar. Abre tu celular. No, no. No abre, no. Ahí me meto el carro en el GPS. Ahí marcó que estaba. Vamos a ver si le están haciendo combustible. El que lo tenga, usted le va a la cárcel, ¿verdad? Porque ha robado ese carro. Claro, si tiene el sistema, aprueba de eso. Claro que hay pruebas. ¿Y qué hace el carro metido aquí? Oh. Ahí sí. Oh, wow. Se le tiró. Lo están desarmando, lo están desarmando. Lo están desarmando. Parecía ahí, ladrón. Mira este. Ay. ¿Me noquean? Estoy noqueado, estoy noqueado. Güey, párate ahí, párate, para no darte con esta llave. ¿Pero qué pasa? Párate, párate ahí. Dígame. Párate ahí. ¿Por qué he parado? Apárate, apárate. No de eso, ¿quiénes son ustedes? Espérate que tú no te vas de aquí. Cuidado, cuidado, se arranca. Cuidado, se arranca. Cuidado, se arranca. Cuidado, se arranca. Tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí. Cuidado, se arranca. Ese carro no acelera ahora ya. Yo le moché el cable del acelerador ahí. Caballero, caballero, ¿qué hizo? Le moché el acelerador a ese carro. Espérate que tú estabas de esa moto. Tú estabas... Mira, deshuesando el carro. Estaban, brother, mira. Lo de Salman. ¿Es el mío? Ah, no, es el de él. Yo creo que al mío le hicieron lo mismo. Déjame llamar a la policía, que aquí hay uno de los sospechosos. No te apures. Yo no he hecho nada, caballero. Gracias a Dios que no he hecho nada. Y si tú hubieses hecho... Tú estabas ahí, tú vas a tener que decir... Mira, hay otro más que adentro, hay otro tigre. Venga acá. Adivinen, caballero. Usted es cómplice, entonces, de eso, ¿verdad? ¿De qué? De ese carro desarmado. No, no, yo no. Discúntase aquí. Discúntase aquí. ¿Yo? ¿Yo? Yo estaba... Yo estaba, era... Dándole mantenimiento, guardia acondicionado. ¿Qué te hagas de...? No sé... Está bien. Tú le vas a explicar a la policía ahora. Tú eres cómplice, tú estabas aquí. Ay, Dios, no puede ser filipinito que me ha robado mi carita. Ay, filipinito. ¡Qué es el freno, filipinito! Usted se va a quedar aquí. Ah, policía, usted se va... Claro que ellos no se van. Yo le dañé el carro ya, le moché los aceleradores. Hombre, corriendo, hombre, corriendo. ¿Para dónde? ¿Quién se va corriendo? ¿Para dónde? ¿Para dónde tú vas? Cuidado. Cuidado, que tú vas a tener que explicar. ¿Qué fue que le hicieron el carro? Y el mío también, que se me roban otro. Van a tener que pagar los dos. No, 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 no. ¿Qué pasa, caballero? Tú vas a tener que explicar. Tranquilo. Güey, no quiero pelear, ¿verdad? Vamos a resolverlo por la buena, sí. Tú eres inocente. Tú eres inocente. Yo soy claro que soy inocente, caballero. Contrarte que la policía espera. Resuelve entonces a ver si es verdad. Y tú le vas a explicar. Vamos a encontrar los culpables juntos si tú eres inocente, ¿verdad? Yo soy inocente, señor. Está bien. Si ustedes son inocentes, vamos a encontrar los culpables juntos porque hubo uno que se mandó. Si ustedes se quedan aquí, ustedes son inocentes. Claro. Se sientan. Nosotros vamos a quedar aquí. Se sientan. Sientes ahí. Sientes ahí. No, no, yo a mí no me gusta sentarme en el suelo. No me gusta eso. ¿Y en qué te gusta sentarte? Carita, carita. En silla. Carita. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese carro? ¿Qué fue lo que pasó a ese carro? Te preguntamos qué fue lo que le pasó. ¿Y qué fue lo que le pasó? Guau, pero ¿qué le estás poniendo en silla a ese carro? Maestro, ¿y si le pasó eso en mi otro carro suyo? Eso yo estoy pensando, brother. Eso yo estoy pensando que si al mío le hicieron lo mismo. Bueno, me lo van a tener que pagar por nuevo. Un dos de tape y que tú de ese carro estás ready. Espérate, espérate, chapa ya. Perdón, perdón. Perdón. Tú eres chistoso. ¿Tú eres chistoso o es? ¿Cómo es un dos de tape? ¿Tú crees que eso se arregla con tape? Ven a verlo bien. Ven a verlo bien. Ven. Venga. Dice que con tape y mira. Le quitan el baúl. Las cuatro gomas. Las dos puertas. El bonete. Las suspensiones. Bueno, no. Las suspensiones. Está lódico de freno. Le quitan todo, brother. Suerte que la vamos a dejar en el motor y en la carrocería. No, pero que abusador. El motor y el chasis. Por lo menos el motor prende. Mira, mira, mi carita, mi carita. Es Mario y Mike. Yo lo que soy es un ganchel. Estoy vivo aquí. No, es Mario. Estoy vivo aquí. Esto es tuyo aquí. Ven para que te explique ahora entonces. Cuidado. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo tú vas? Agárralo, agárralo. No lo dejéis irse. Páralo ahí, páralo ahí. Ayúdame, ve y ahí, ve y ahí. Pues párate. Ayúdame, ayúdame, que estoy armado, ¿vale? Estoy loco, estoy loco. ¿Tú tienes un cuchillo ahí? No, no, espérate, espérate. Tienes un cuchillo, espérate. Tienes un cuchillo, tiene un cuchillo. Tienes un cuchillo, tiene un cuchillo. Ya. Loco, no puede ser que se lo van a dejar ahí la policía, brother. Loco, la policía no puede ser que va a dejar ahí eso, tigre, manín. Apárate. Mira la gente, mira la gente, mira la gente. Mira la gente. Oficial, van allá atrás corriendo, dos sospechosos, desarmar los carros ahí adentro. ¿Por allá? Sí, ven, 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 sube. Este va a morir con él. Ven, 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 que no me siente tan. Sigue derecho, siga derecho. Sígame por donde están. Ah, siga derecho, a la derecha, allá adelante. Siga, siga, siga. Dios mío, a la derecha, métese a la derecha por aquí, por esa esquinita. Rompe esa vaina con todo. Ahí a la derecha, en este callejón, en este callejón, a la derecha. Por aquí. Tienen que haber brincado todo esto. Coge a la derecha, coge a la derecha. O la izquierda. ¿Cómo iban los sujetos? Uno de blanco y otro iba con los cabellos morados y un cuchillo en la mano. Estaba diciendo que estoy loco, estoy loco, estoy armado. Uno de blanco y otro. Con los cabellos morados, había dicho, ¿verdad? Sí. No, había uno calvo. Un calvo y uno. Y uno de blanco. Dele la vuelta a esa zona. A la derecha, atrás, 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 atrás. Yo lo conozco, el de morado, y tengo el número de él. Se llama filipinito. ¿Ustedes lo podrían llamar entonces? ¿Y usted cree que lo va a coger? De adelante a la derecha, en esta calle. O me podría pasar el número. A la derecha, aquí a la derecha, aquí a la derecha, ahí. O ponerlo en buque de captura. Ok. Por ahí abajo, tiene que ir para atrás, para atrás. Tranquilo, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a solicitarlo en comisario, también pasan el número de él. Dios mío. Y lo hacemos sencillito. Dele para abajo, para allá, que el carro lo... Baje, baje, a la derecha y adelante, donde estaba. Donde usted lo encontró primero, ¿no? Donde usted lo encontró, atrás, atrás. Ahí, mira, ahí, donde yo le marque el GPS. Bueno, por aquí se baja, creo. ¿Por aquí? Mire, mire. Hay de aquel lado. Solamente le queda un pedazo del carro. Mire el carro, cómo lo dejan entrar ahí en esa puerta negra, ahí, mire. Le queda todo. ¿Se encuentran bien? ¿No están heridos ustedes? Gracias a Dios, desde que vimos que tenía un cuchillo, nos alejamos. Ah, sí, muy bien hecho. Mire, mire aquí, mire. No, pero suerte que está asegurado. Pero vea, caí este Audi MK5. ¿Cómo que Audi MK5? ¿Cómo que Audi MK5? ¿Cómo que Audi MK5 abusadoras a sasso? Ay, claro que él sabe. Yo sé de carro. Qué tigre más creativo de que Audi MK5. Criminal. Ni es un Audi, ni es un MK5. No, no, pero este es igual. Y vámonos, llévanos de aquí, vengas. Sáquenme de aquí. No se vayan, no se vayan porque hay un procedimiento Ya que la vida de usted estaba en riesgo Le pido por favor que se pasen por comisaría ¿Y por qué no nos da mejor una pistola Para defenderlo? Claro No puede hacer eso, caballero Realmente Si nosotros Viene a tu hermano, ¿por qué nos pasa eso? Y lo llevamos a estado allá Usted está diciendo que usted va a atentar contra la vida de un ciudadano Usted quiere Ah, pero ellos atentan con la de nosotros, eso se llama defensa propia Y lo vio nos arretado Y lo vio nos llevado a comisaría Lo hubiésemos amarrado Claro que no, pues no lo agarran Se le fuen y había un oficial con nosotros Bueno, lo vamos a hacer muy sencillo Por favor le pido que se pasen por comisaría Para poder llamarlo Y investigarlo al caballero Junto con ustedes, ¿le parece bien? Junto con un alto rango Bueno En los últimos tres días Yo he ido tres veces a comisaría Diario Todos los días me... No tenemos ni diez minutos Todos los días me pasa una vaina La placa, ¿cuál placa? La placa del vehículo Entonces pásense por comisaría Para que procedamos de una mejor manera Ya que se nos perdió el caballero Maestro y... Lo importante es que la vida de ustedes está bien Nosotros no tenemos diez minutos Que salimos de comisaría Ya lo sabes Hoy hemos ido dos veces ya Y ayer yo fui Antes de ayer también Y la primera vez que fui Fue por usted Yo le pido Que en esta ocasión cooperen Porque ya esto es un caso Y es un delito Ah, el rojo Pero no está ahí No está ahí Y tenía un cuchillo Y ya debe de nosotros proceder ahí Por favor le pido Oh, mire, mire este carro Ellos andaban aquí, mire ¿En este? Sí Así mismo porque dijo Oh, espérate ¿Qué tiene el carro? Oh, pero aquí es lo que hay gota de sangre ¿Hay gota de sangre? Mira a ver de quién son esas gotas de sangre Entonces evalúelo con ADN A nosotros no nos cortaron ni nada Tranquilo Pero acuérdate que le dimos una trompa A uno de ellos que botó el hocico Ay, sí, ay, sí, sí Ay, gordito ¿Por qué tú lo editas? ¿Qué hijo normal, normal Esto mío aquí? Ay, sí Es él Es verdad Con esa muestra de sangre Ellos pueden tratar de ver quién es Si en la base de datos Hay alguien que coincida Ok Aunque a mí me bien Aunque parezca Yo caí de boca aquí noqueado Sí, vámonos, está bien El hueso Qué rifle Vámonos, ven No, tranquilo Que eso De defensa El hueso Para protegerlo Y suerte que el policía que nos trajo aquí En el GPS del carro Vio todo Él vio todo Exactamente Vio un oficial que andaba con nosotros Y de repente lo encontramos Deshuesando Y se mandó uno Y dos se quedaron ¿Cómo se llama el oficial? No sabemos No sabemos Pero díganme rasgo de la cara Le preguntan a los oficiales ¿Quién tuvo? Mientras estaban deshuesando el vehículo Y ese oficial tiene que aparecer Tranquilo Que el futuro dueño de comisaría Lo va a resolver eso Oye El futuro dueño ¿Usted lo va a comprar? No, que yo voy a hacer dueño Pero era para que Oye El futuro dueño de comisaría Oye Y es el que nos estamos hablando Disparate a nosotros Que es creativo ese tigre ¿El policía usted o soy yo? ¿El que está conduciendo usted o soy yo? Y es verdad Tiene razón Por aquí Dios mío Usted es un chaval Este tigre Este tigre con un chaval ¿Qué chavalín? ¿Qué pasa? Es el puente Y el lado de la comisaría Y el 12 central Llamame al oficial Molina Que yo le voy a dar declaración a ella Oficial Bueno, general Medina Aquí tengo un caja No, general Molina No, ella es cabo A la cabo Molina Dígale que tenemos pistas Del caso que ella está siguiendo Un poquito extenso Y tengo varias cosas que comentarle Ya que la vida de varias personas Dígale que Molina Estuvo involucrada en ese Y la oficial Molina Estuvo involucrada también No, no es mala No, no es mala Ella fue quien tomó La declaración La declaración Exacto, exacto Fue quien tomó la declaración Por favor, si podría venir Que Ok Maestro Si no Si no debo estar No, maestro Y yo que lo debo Yo lo que no lo voy a pagar Y ya Al seguro Decirle que no traigan Dos otra vez Yo lo debo No lo pago ¿Quieren un poquito de café? Algo de tomar Lo que esperamos Yo lo que quiero es mi carro Maestro Que aparezca Yo lo que quiero es mi carro Que aparezca En verdad Como lo de Huesán Y la policía no hizo nada Maestro Por usted no estudiar Cantando esa canción Entonces yo vengo aquí Ese pastor Ese pastor No le crea lo que le predique No le crea lo que le predique Que no es cristiano Pero venga cabrón Usted se está volviéndolo A usted yo lo escuché diciendo Sacos de mala palabra Usted es un descarriado del demonio Que el señor lo reprende Hijo del enemigo Mi hijo del diablo Mi hijo del diablo Mi hijo del diablo Ey Velo ahí Venga el certerra Venga la soga Caballero Caballero Tranquilo Pastor Pastor ¿Y así usted quiere ser policía? ¿Faltándole de respeto a los ciudadanos? Verdad que sí No Porque eso le falta de respeto Ser hijo del diablo es normal Yo era hijo del diablo también Caballero Eso no es normal No Eso no es normal A ver ¿Cómo se disinúa Que esa persona Es hijo del diablo Eso es un insulto Caballero ¿En qué iglesia te predica? Dígame 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 No, no No, no Espere 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 Dele por la espalda Dele por la espalda ¿Cómo usted tiene la prohibición La poesía y la intrusión De poder decir Que yo dije una mala palabra? Es una falta de respeto Hacia mi persona Hacia mi interior Caballero Usted se siente bien Oye lo bonito Que la mala palabra Él se la voció a un policía Adelante de mí Dios mío Papá Dios Santo Mayeco Tirimbo Pero tranquilo Que la Biblia dice Que todos nuestros pecados Serán borrados Si usted se arrepintió hoy De lo que hizo ayer No hay problema Exactamente Bueno varón Yo ayer Había una varón Yo ando con mi Biblia Siempre Maestro Hace el cuidado Así es mi hermano Debajo de los sobacos Los pastores Oye Le están pegando el grajo La Biblia Pero es que no importa Pero es que hay que Arriba Siempre Arriba Nunca va Maestro Yo ando siempre Con un testamento Está bien Pastores Hacen una oración Por dos carros Que nos acaban de robar Y los de Huesán Y nada más apareció el chasis A ver si hacen algo ¿Cómo va así? El chasis y el motor Nada más apareció De gusto Escúsenme Yo analizándolo bien Usted no era el muchacho Que andaba Quitándole la goma A los vehículos Yo Yo estaba Oh ¿Qué es eso? Espérese Me acusaron de eso Porque un pana Fue al taller Arreglar una goma Mira Había un pana Que tenía la punta De eje dañada Y fue a arreglarlo Al taller Y yo le di dos puntos De soldadura Y se le volvió a romper Y por eso Él dijo que fui yo Que se la dañé Yo le dije a él Que se le vamos a soldar Que si se le rompía Problema de él Pero yo no andaba Con alguna goma Yo le voy a decir algo Mi amigo personal Picholo Por favor Venir por acá Ah Picholo Picholo No Mi amigo personal Picholo Usted lo Le quiso jugar Con habilidad Y yo le dije A él no se lleve Que hay un vehículo Que lo dañó Y usted fue Personal Pator 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 Espérate Póngalo en dos 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 Díganle a Picholo Póngalo en dos 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 Pato Disculpe Me estamos cerca No hay necesidad De hablar tan duro No hay necesidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor Venir por acá Soy yo Soy yo aquí Ajá Verdad Usted vio todo Verdad Usted vio todo Que fuimos Estaban deshuesando El carro Sí, yo vi todo Incluso yo estaba Yo estaba Dándole persecución Al vehículo Por Santi Pero ¿Lo pudo agarrar? Perdimos visor Lamentablemente Pero creo que Creo que tenemos Una pista muy cercana Porque Habían dos Que se quedaron allá Con nosotros Y se nos fueron Con un cuchillo Nos sacaron un cuchillo Los dos que se quedan allá Ya Tranquilo Que yo tengo un plan Déjenme yo le comentaré Al general la vuelta Y para que usted Le comenten su caso Al general Y procedamos Si son tan amables Yo acabo de La grúa acaba de traer Un vehículo Para que esos pechos Caballero Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Quiere ver el vehículo? Sí, sí Los dos vehículos Ok El vehículo es el rojo No sé si ustedes Lo pueden decir Ah, sí Yo le corté el acelerador Para que no se vaya A ese carro Ok Déjame hablar Maestro Vengan, vengan, vengan Vengan ustedes dos Vamos, bolito Vamos Usted puede sacar un vehículo Que acabo de mandar Para el impa Usted está Es sospechoso Ya, ya, yo lo vi Yo lo vi Yo sé cuál es Yo sé cuál es Y le recolectaron muestra de sangre A ese carro ¿Es verdad? Sí Está bien Venga, venga Cuál es la denuncia Déjame cuáles la denuncia Ok, caballero Vengan por aquí Por favor El patrón está de carriado Óyeme Ladro raso Ahora sí El patrón está de carriado Qué padre Ay No, pues ya yo soy de aquí Ya yo Hola O la cara sonriendo Con sudor frío Madre, que dan una llave de aquí Ay, yo soy de aquí ya Como que tiene que darse un baño No, no sabe Necesito aquí Necesito aquí En esta sala Simplemente A los dos caballeros Al capitán Vázquez Y al oficial Que estaba incluido Después nosotros Se pueden retirar Oye, maestro Tiene que darse Mire, tirarse Un chin pa' atrás Porque Me vas a tirar así En el mal ¿Quiénes eran los oficiales Que estaban Eh Él De mi permiso El cabo de Gamboa Y básicamente yo Que llegué al lugar El único que notaba Que él era el La tresita Falta la cabo Molina ¿Verdad? Por favor Y Molina Que yo le hice la denuncia Temprano De que me habían robado el carro Ok El mío El mío es Casper Casper y aquí aquel Yo me busco en Molina Los oficiales Espérenme allá afuera Déjenme llevarla Con estos caballeros Y después de dentro Ahora no, son Ok Aquí en el que está Por el frente A la Aquí donde En el briefing room Eh ¿Me pueden explicar Qué fue lo que pasó? Oh Explique usted maestro Que usted fue que le roban El primer carro No, a mí me roban El primero por el suyo Porque encontramos De huesado El mío no aparece Nosotros Nosotros Yo estaba en el taller De principio De principio Explíquese Pero resumido No se lo haga tan largo Ok A él se le robaron Dos vehículos Y lo de huesado Yo estaba en el taller Yo estaba en el taller Estaba en el taller Y salí del taller A él yo lo encontré Que parece que se le robaron Una goma No sé lo que fue Fui con él La compró una tuerca Para que Arreglar su vehículo Entonces había otra persona Ahí también Y lo dejamos Cuidado del carro Cuando llegamos El vehículo No estaba ahí Resumido Sí Porque ahorita Lo cuentan algo Nos fuimos a buscar El vehículo Estábamos buscando El vehículo Fuimos a la ferretería En la ferretería Nos descuidamos Un solo segundo Fue Un solo Literal Nos robaron el vehículo Nos pusimos La ubicación De GPS Y nos llevó Una ubicación Y ahí estaba El vehículo De huesado Entonces los dos vehículos Nos desaparecen Se desaparecieron Del mapa Maestro Mire ahí Lo estaban esperando En garaje A un vehículo Más rap Eso pasó ¿Exatamente cuándo? Casi ahora Brother Casi ahora De repente Cuando fuimos Con el GPS Con aquel oficial A donde estaba El vehículo Ya estaban Lo estaban Deshuesando Habían como Cuatro individuos Dos se quedaron En el lugar Uno se fue a la fuga El oficial Fue a perseguir Que se fue a la fuga Y los dos Se quedan ahí Con nosotros Duramos un rato Lo encañonamos Pero con los puños Así lo empuñamos Y sacan un cuchillo De repente Y dijeron Estamos armados Y estamos locos No se nos peguen Y se fuen Pero hay uno Como que se cayó Y botó Había un gordito Calvo Y uno con los cabellos Morados Con la cara rara Hay uno que se cayó Ah Yo tengo el nombre De ese De la cara rara Ok Y al primer oficial Que ustedes le dieron Ese tipo de discusión Diego Semolina Eh, sí, sí, sí El que De la trencita De la trencita Ok Aparte de eso Ustedes Se recuerda Caballeros De que ustedes Tienen una investigación Abierta Es que nosotros No tenemos Que ver con eso No, no, no Espérame decirle algo Tienen una investigación Abierta Aparte tienen una denuncia De un caballero De que vino aquí De que fue al mecánico Y a reparar Su vehículo Y el vehículo Venga Venga aquí a comisaría Explotaron a dos gomas Y el motor Se partió en dos pedazos Mmm Tengo esa denuncia Pero el choco Con un palo de luz Fue que se partió En dos pedazos Con un motor No se parte así Exactamente No Le puedo Literalmente decirlo Un motor No se parte así Yo como mecánico Le digo Se le puede romper Una biela Por dentro Se le puede dañar Un pitón Pero Partirse en dos pedazos Con un palo de luz Tiene que chocar Como se llama el caballero El caballero se llama Alberto Yo se cual es Uno que fue allá Pero ese no fue Ese no fue Que iba No El motor No dio un carro Ya Es un motor Una moto Ya Sí, una moto Medina Disculpe Me llamé a Molina Para que le coja Él y yo Ella no está en radio Sí, yo le dije Ya ella cogió la denuncia Pero nada En verdad Yo no quiero perder mi tiempo Yo lo que Le dejé la placa Con Molina De los dos carros Busquen esos carros Llámenos cuando lo tengan Porque Dios mío Dios mío Si tenemos el número de placa Si tenemos el número de placa Podemos tratar de hacerlo Lo más que nosotros podamos Para tratar de ocupar su vehículo En caso de que no lo encontremos Se le avisará con tiempo Pero yo tengo un tipo de información Que me gustaría hablar con el dueño del taller Que es sobre la investigación de ayer Si usted quiere Podemos hacer una reunión ahora No, pues vamos a hacerlo aquí mismo Porque el caballero aquí estuvo involucrado También en el fondo de los secuestrados Eh, Valbuena Llámeme a Valbuena ahí, Capitán Déme llamar Eh, nosotros nos comunicamos Con el caballero Dele por aquí, venga Que se recuerda el nombre Caballero, que es el número Que usted me entregó ayer, ¿verdad? Uh-huh Nosotros lo citamos a él El día de hoy Discúlpeme Y pues él nos dio Un tipo de información La cual ayer Él no Cuando usted estaba hablando con él por teléfono Él no le dio ¿Usted se recuerda que él le dijo Como que él no va a venir Que él no iba a hablar con nosotros Que tomara control de eso Pues él sí llegó aquí Y nos dio una información Que no sabíamos Ustedes también sabían Entonces yo voy a hablar Yo voy a para que venga el general Valbuena Para que le explique exactamente ¿Vale, Valbuena, por favor, si puede explicar Vamos a para que no expliquen gente Al propietario del negocio De la investigación abierta que tenemos En su propiedad Del caballero que estaba aquí Ah, ok Eh, mire Nosotros nos comunicamos Con el número Que usted nos proveyó anoche Eh, con, si no me equivoco Con el señor Pepe Ajá Eh, lo tuvimos llamando Y él accedió a venir aquí A comisaría Y pues Nosotros nos dotamos De una manera Como que bastante No sé Eh, yo y mi compañero Tomamos una decisión Y estamos tomando Más o menos Un criterio De la investigación Espérame un segundo Déjame interrumpir Allá atrás Eh, donde nosotros creemos Que Pues posible Pepe y su hermano No sé si usted tenía Conocimiento De que eran hermanos Sí Que tenían hermanos Exacto Eh, tienen algo Que ver con eso Eh, ya que yo lo veo De una manera Muy renuente Según lo que me informan Ellos Hay una gente Que son Que bastante grande Que bastante alta Que más para allá Que gobierno Ah, pues me cuadra Porque fácilmente Yo quería que yo le pague La mensualidad Y aparte quítame Lo que yo me gane Y un negocio es redondo Eso es lo que más o menos Estamos Eso es lo que más o menos Mis compañeros Estamos pensando No solamente Nos quedamos En esa posibilidad Porque puede ser que no También puede ser Que lo tengan amenazado O lo que sea Pero nosotros estamos Trabajando en ese En ese tema todavía Eh, por lo que veo Se nos va a tomar Un poquito de tiempo Ya que nos enfrentamos A algo raro Y también a lo que Eh, la persona Que agarramos ayer De lo que agarró Agarramos De los secuestradores Y de los robadores Uh-huh Eh, parece que tampoco Tenían entre Entre comillas Tampoco tenía mucha Información Porque simplemente Dicen que son Empleados Peones Empleados Que ellos querían Ellos querían dinero Lo citaron En una peluquería En una vaina Que ellos no sabían Que iban a hacer Está bien Así que Nada, pues Investíguese eso a fondo Y yo confío en ustedes ¿Verdad? En su labor Eh, también No dijo Como que Yo le voy a decir Claramente ¿Ustedes creen que sean Pepi los hermanos Que sean los culpables? Se mandó una patrulla General Barbona y yo A que estén pendientes A su negocio Ya que el caballero Está Él no está Atrás de El ex dueño Él está atrás Usted básicamente Oh El propietario Sí Porque él dice Que el papá Que era el ex dueño Le debe un dinero La verdad Es una Una investigación Que vamos a traer A fondo Que vamos a tratar De investigar Lo más posible Y lo más rápido Que podamos Para tratar de llegar Al fondo de todo Pero Es demasiada cosa Lo que nosotros Estamos haciendo Es Que se le está enviando Cada cierto tiempo Una patrulla Que se dé una vueltica Por allá Por el taller Y que Por si acaso Usted ve Una patrulla Que llega Es para simplemente Estar Vigilando Yo vi un oficial Allá ahorita Y le ofrecí comida Y de todo Yo lo trato bien Y se le agradece Esa protección Porque es necesario De verdad Ok Por el momento Toda la información Que tenemos Ya cuando Un poquito más Que ya llegue Un poquito más fondo Ahorita Traté de comunicarme Con usted Más adelante Pero no se encontraba O estaba trabajando Si no Mi teléfono Que estaba un poquito Las pantallas le dañó Pero lo voy a llevar El chino Para le pongan otro Ya que usted llegó aquí Tomamos la decisión De también Darle esa Información Para que esté pendiente En caso de que usted Vea muchos oficiales Patrullando alrededor De su negocio Ah no Gracias Gracias No Todavía no hay problema Al final De ese negocio Yo lo que hice Fue rentárselo A esa persona Si no conviene Yo le suelto Su negocio Eso no es mío Hicimos un acuerdo De pagar 150 mil Semanal Y ni siquiera La primera semana Ha corrido Si veo que un peligro Para mi vida Suelto eso en banda Yo no me voy a morir Por dos pesos Está loco No pone ninguna Molina Si ella tiene Eso Ya entonces Nosotros tomaremos Asunto Ah pues Tenga la placa Del mío No no yo se la di También bro Yo se la di Yo se la di Lado Estaremos pendiente Por favor Revisar su En caso de que Su teléfono Esté dañado O lo que sea Se le estará Un mensaje Para que estén pendientes De que nosotros Estamos en bajo Investigación Sobre El coche Y tanto Investigación Gracias maestro Nada Porque te quedamos En contacto Entonces O tiranlo en el taller Porque necesito Una bicicleta Bueno Ustedes necesitan Que lo lleven A algún lugar Si Él necesita Que lo lleven Al taller Yo me voy a quedar Por aquí Para resolver Otro asunto Gracias Oficiales Molina Balbuena Medina Si es Y el otro Martínez Un placer Martínez Bueno Él termina en Ahí lo daño Gracias Oficiales No bro Mañana nos vemos Ahorita es rubio Dale 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 Bro Mete mano GPS ¿Qué pasó? Ah que coma Ya Al japonés No el chino Es para que le pongan La pantalla Pero nada Yo me voy a quedar Aquí mismo gente Porque le dije Que hoy me iba temprano Nos vamos 30 minutos Antes de lo normal Porque O empezó a organizar Todo para mañana Que vamos a recibir El carro A filmar Vlogs Bueno No diría Un vlog Vlogs Pero creo que vamos A hacer varios No diría